Conscientes de la importancia de impulsar la producción de alimentos en estos tiempos de pandemia, en los que urge incrementar el autoabastecimiento local, jóvenes granmenses apoyaron la siembra de boniato en áreas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Carlos Manuel de Céspedes, perteneciente al municipio de Bayamo. Los jóvenes granmenses y cubanos todos nos hemos dado la tarea de apoyar la producción de alimentos como una de las prioridades que se ha planteado el país. Están jóvenes de la Universidad de Granma, es decir, estudiantes de la FEU, también hay jóvenes de comunales, hay jóvenes de educación, de finanzas y precios, es decir, que se han convocado todos acá también y de otros sectores productivos. Por eso la FEU da su paso al frente y colabora en todo lo que sea necesario. Con los jóvenes granmenses en general, con los jóvenes de toda Cuba, se puede contar y siempre estaremos presentes para darle el paso al frente en la trinchera que sea y a la hora que sea necesario. Poco más de dos horas estuvieron los bisoños dando su aporte en el surco. Sin descuidar las medidas de protección frente a la COVID-19. Creo que el propio traslado de los puntos de concentración, es decir, no en los ómnibus, es el personal sentado cumpliendo todas las medidas con el uso de nuestro buco, yo creo que también el lavado de las manos, aquí utilizando la distancia, yo creo que lo que está establecido también, lo que se ha indicado. Junto a los jóvenes participaron en el trabajo productivo, dirigentes políticos y gubernamentales, así como trabajadores de diferentes sectores y organismos de esta oriental provincia. Está organizado así diario, todos los días se movilizan alrededor de 30 o 50 trabajadores de diferentes entidades con cuadros al frente para darle un seguimiento y un impulso a estas tareas agropecuarias. Imágenes como estas se repiten por toda la geografía de este territorio que se consolida como el mayor polo productivo del oriente cubano y está enfrascado en extender la producción de alimentos en todas las áreas disponibles como eslabón principal para el crecimiento económico local y la disponibilidad de alimentos a la población. En Granma, Garela Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.